¿Qué? Está pelando, pero está violando. ¿Qué? 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 ¿Por qué no golpeas? ¿Por qué no golpeas? ¿Por qué? Yo pienso que es 64. Supuestamente no se puede pegar ahí. Pero... ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, A un minuto. Qué citaje. Qué pontapeces. Cebamos,Coll Supps. No sé por qué esa movida me recordó ese ritmo. No sé por qué esa movida me recordó ese ritmo. Se me parece que... Nos partió mierdos al zorro. El zorro. Non sonora. ¿Cómo que estoy así? Estoy haciendo el Concher Concher? Que buena Ya está, ya está un reloj Me la puedo ver a mí Yo me acuerdo que yo te lo hice a... No, 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 no me lo hice Si, 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 si Me iba a ser la embestida Me iba a ser la embestida Si, si, lo compré Ah, si, me han dicho que tienes cuenta de mal 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 Vean, vean, ¿cuánto es el lanzo de la roclo? ¿Cinco? Cinco, cinco es el lanzo de la roclo, ¿no? ¿Por qué se paró con pegando? ¿No quiere parar con la cuchara? Si tienen un minicero, se levantan así ¿Así quieres? Así quieras o no, se levantan así ¡Oh, no! ¡F*** de lobo! ¡No! ¡No! ¡No, pero ya no, pero ya no empezó arriba ahí! ¡Vamos! 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 Vamos Peco, vamos Peco, vamos Peco, te va a ver con la intro. Oh, ya sabía que me iba a ser.